pero no mal que lo reconoce la mexicana va a ver si cuáles te gustó te gustó más de las que contó tío poncho me gustó más y sabes que mi idea me da eso ahorita no 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 la noche de terror que hemos estado esperando estaba así me dice miedoso pero ahora ahora si hay que invitar a alguien que de verdad se pistola de miedo de verdad cuando con todo eso me dice a tu papá contar la historia que él sabe de terror entonces podemos pasar aquí donde él que nos cuente y después cuando nos cuente la historia después nos vamos a buscar nosotros la historia mi papá mi papá sí ok también ella tiene historia de la hacienda o sea que es literal les estaban allí sí pero estaban ahí no da miedo vaya un preview nada más ok cuando él vivía ya donde dijo mi tío que vivían antes de venirse para acá él fue perseguido por todo el caserío por un hombre que no tenía cabeza ayúl papá aquí no allá en el oriente en el omega pero asustado asustado nada de y no fue sólo a él fue colectivo y ya cuando pasa en el colectivo que no creemos pero está de miedo este viejito de aquí también pero por canana quizás no lo necesitaba nunca más no nunca ni un poquito ha pasado a alguien a más ni cuando se mira al espejo no porque me miro yo mismo entonces no cuando me ha asustado si es que yo pienso en lo lógico que primero en la lógica antes del miedo por ejemplo escucho un ruido digo a un gato o algo cayó o un viento que por ejemplo ayer ayer estaba allá abajo y cerraron la puerta de la de la regadera va y yo iba para la ducha y cerraron la puerta y con todo el viento me metí al baño el litoral yo estaba haciendo un gran viento tengo que esto no estaban para que nadie sólo estaba chico estaba en el cuarto y yo estaba en la sala era como la una de la mañana pero se escuchó bien feo allá abajo como que lloraba alguien yo de la nada tal vez un gato o lo que usted dice había uno pero no estos chuchos andaban para de ladrar ahí yo no sé hay una caja allá por la caja es cierto porque vos podés ir a la noche va de repente ves algo que está moviendo y decir me están asustando y a lo mejor había un plástico negro por ahí que estaba moviendo cuando usted salga ahí en la cual el moto así y luego no como una sombra o algo así en la casa y a veces ha escuchado algo ah es que miren cuando sale el viento o ahí la mente porque ayer yo le digo como ahí me han contado que ese asunto se les ha subido alguno una mujer entonces yo por eso le digo yo mi imagen volteo a ver el espejo de aquí pues si el mismo miedo ahí la voy a ver a alguien ah se ve ah antes de que me contaran que ahí por la cancha se subía como una mujer a las motos ajá vaya a ver yo pasaba lo más tranquilo y ahora cuando voy por ahí me recuerdo vaya es ya no quiero ni verlo salvo vaya es también me subí a la moto ah sabes a quién ah pero este otro es la que él sube todos los días mira de verdad pues ¿dónde está la elegida? ahí viene y viene mira 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 yo he pasado ahí un montón de veces mira yo sé que le elegí donde ella estaba ahí dormía ajá estábamos donde la casa de la Gladys y estaba hablando este con la Gladys Yoba entonces y sale la bicha esta voz y sale mamá 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 y le dice ¿qué te pasó? le dije la Gladys y estaba planchando el pelo y dice que vio en el baño mira de una cara bien fea ¿verdad Leguida? no pero después en la noche cuentan en ese hombre no 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 me tengo la pascela la niña a la hora de la hora nadie cuenta una historia que de verdad me dé rarely describen que de verdad me asuste nos llevamos al doc ya que aquí ve a contar historias tiene este otro nivel como los de los de orfanatos al hospital o al amor pero lo ha vivido usted definitivamente lo necesitamos hasta la cara que puso y si no sabe la llorona ya no la otra llorona la real y mira vamos a ir a buscar historias de terror donde caiga ya y sabe hay en la casa pero no lo ha visto hay donde vive ahora mauricio y la dinita como le voy a creer yo si un montón de señores que le salen lo ve ahí sentado el viejito como era chaparrito enano porque igualito era es que la verdad igualito era en el motor a pie a pie es que la niña y así es la tía yane no a pie entonces que dice historias de terror claro yo así yo me foto ah no no tengo ya no me vas a sustentar que si vamos a ir no me estoy de terror hay historias de terror si historias de terror claro que sí es que hace días quería ahora que tiene que ser más de enfocarnos en las historias de terror se pasan de exagerado y con su show y hasta podemos hacer una fogata miren lo de la fogata está chivo de hacerlo allá por la huerta porque cree que después de la mañana no quise ir porque la vez que los pájaros lo asustan a uno pero eso te da como que más la impresión porque la dejó lo malo espíritu la joana y no hay mucha luz y todavía la tele de julio pero ahí se asusta a dónde y a dónde y a dónde es eso en el hoyo que está con jolinera su papá pero a dónde no cuento todavía la reforestación pero hay aclarado y aquí estaba diciendo por lo que dijo que no se a dónde y lo que pasa en la calle y pasa por allá y así y hay bastante dinero de casualidad está en estos terrenos no cree usted que si tuviera ya no le dieran sacado hay que pacto pero después cuentan toda historia me están buenas están buenas pero después las cuentas ojalá que si las cuentan a veces las interrumpen prohibido esto esto y esto sí le puede hablar al tío danilo ahorita que te cuente las historias y vos las venís a contar aquí con audio que te mando y llevamos una bocina y la ponemos ahí hasta más terrorífico así de verdad de verdad de verdad le digo a mi mamá también porque dice que una vez ella vio a las iguanas pero sin calzón ay hija fue cuando vos acabas de nacer regresamos más tarde con las historias de terror esperamos que el sol termine de esconderse ahora no hay luna eso es lo mejor que hoy está completamente oscuro el último día de luna llena no no ha habido luna ese día ha habido luna pero la madrugada que estaba tarde si quiere ver algo paranormal en vivo vaya a la casa así también el dog chulón jajaja